Señoras y señores, Aldemaro Romero. Mirta Pérez cantando Quintanauco y Oye Viejo Tonto. Están cantando Cimarron y Carretera, las Cuatro Monedas. Están cantando calor y de repente, Mirna Ríos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! María Teresa Chacín cantando Poco a Poco y Así Eres Tú. ¡Aplausos! 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 Una canción caraquiña compuesta para inmortalizar la casa más belleza de Caracas. Una canción caraquiña compuesta para inmortalizar la casa más bella de Caracas. Un éxito y una creación en la voz de nuestra estrella, Mirta Pérez. Quinta Anauco. Te descubrí de frente al sol Con la mirada del amor Eras la luz, eras la paz Con la mirada del amor Me enamoré, te enamoré Con la mirada del amor Tenía un color para tu piel Y un nuevo modo de querer Todo empezó con la mirada del amor Tu primavera despertó Con la mirada del amor Todo mi llanto se secó Con la mirada del amor Nos aprendimos a querer Con la mirada del amor Y descubrimos la verdad Que estaba oculta entre los dos Todo empezó con la mirada del amor Cuando mi amor Mi vida, lo que queda de tu amor Hoy que se apaga tu locura consentida Yo te cambio por mi vida Yo te cambio por mi vida Lo que queda de tu amor Todo empezó con la mirada del amor Todo empezó con la mirada del amor Gracias Muchas gracias Gracias Esa es Mirta Pérez La misma que nos acompañó una vez en Mallorca Y que nos ayudó Y que nos ayudó a ganar un premio envidiable En aquel festival Hace cuántos, tres años Sí ¿Y cómo está tu mamá? Está muy bien Muy bonchona La señora en Mallorca Que recorrió toda la isla Night Club en Night Club Ganamos un premio Mentira, comprando Ay Dios mío Ganamos un premio Pero deja que yo diga lo que yo quiero de tu mamá Bueno, ok Ella y yo somos de la misma generación Ganamos un premio allá Junto con Mirta Con una canción llamada Oye viejo tonto Que habla de las tonterías Que comete la gente Cuando se pone vieja Y se enamora de una muchacha Aquellos que se ponen vieja Aquellos que se ponen vieja La canción es esta Con la orquesta de Aníbal Abreu Y con Mirta Pérez Nuestra estrella Gracias Oye viejo tonto ¿Qué es lo que tratas de hacer loco por esa chiquilla? Todavía no es lo que tratas de hacer loco por esa chiquilla? Todavía no es lo que tratas de hacer loco por esa chiquilla? Oye, yo con el cielo Date cuenta de una vez ¿De qué estás alucinado con tu propia intensa vez? Que en pena como estás, que en lástima me das ¿Qué es lo que tratas de hacer loco por esa chiquilla? Oye viejo tonto No vuelve y deja de soñar Tonto como tú Me anhela, jovenito De nuevo De nuevo Un loco Loco No vuelve y deja de soñar No vuelve y deja de soñar Oye viejo tonto Oye viejo tonto Oye viejo tonto Date cuenta de una vez ¿De qué estás alucinado con tu propia intensa vez? ¿De qué estás alucinado con tu propia intensa vez? La juventud No vuelve y deja de soñar No vuelve y deja de soñar No vuelve y deja de soñar Por amor Por amor Por amor Por amor No vuelve y deja de soñar Tonta, gafa y boba Siempre estoy pendiente Siempre estoy pendiente de demostrarte Te juro que te levanto Te juro que te levanto No tengas la menor duda Me has dado cuenta De que me gusta que me enamoras Y me enamoras Pa que te llamo Más la voz que todos Siempre estoy pendiente de demostrarlo toda Pero no te fijas que tortura adora, que sabía hasta cuánto estaré esperando por tu demora Lo que tú te compras, tú te acampas y vuelvas, o ya no has de que a tu hermana que será como vos Te voy a enamorar y te voy a conquistar Pero te voy a enamorar, pero te voy a fascinar Te juro que te levanto, no tengas la menor duda, yo tengo un amor de espanto Que sé que te va a tocar de una forma distinta y completamente nueva Por eso te garantizo que no te podrás dejar Te voy a enamorar, te voy a fascinar Las cuatro monedas Un grupo realmente versátil Hacen una creación de la canción criolla de Aldemarro Cimarron 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 Cimarron, 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 Cimarron. A la piel en los libres, como el canto es más granal, en la soga trae tu suerte, tu sentencia y tu final, Cimarron, Cimarron. Cimarron, Cimarron. Citarme la llanura, voy a poderme a llorar, con temor a su tabura, te tuvieron que lanzar. Cimarron, 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 Cimarron. Cimarron, 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 Cimarron. Cimarron, Cimarron. Cimarron, Cimarron. Cimarron, Cimarron. Las cuatro monedas, como en sus mejores días de París, cuando fuimos en el año 74, ahora sí me acordé, a la Torre Eiffel. Magnífico los muchachos, desde niños, muy disciplinados, muy profesionales y muy populares. Y aquí está Mirna. Aquí está Mirna Ríos, que cantó con nosotros en el Festival de Onda Nueva, que hizo un magnífico papel allí, y que ahora canta una canción muy apropiada para estos calores de acá, del estudio de televisión. La canción se llama Calor Calor, calor Me estoy derritiendo de calor Sudor, sudor Me llora en las manos de sudor Calor de sentirme así Sudor de llorar por ti Vivir de este lado del dolor Morir una muerte cada vez que la suerte Se ha empeñado en dejarme sin tu amor Calor, calor Me estoy derritiendo de calor Sudor, sudor Me llora en las manos de sudor Calor de sentirme así Llorar, llorar por ti Vivir de este lado del dolor Morir una muerte cada vez que la suerte Se ha empeñado en dejarme sin tu amor Tu amor Me estoy derritiendo de calor Me llora en las manos de sudor Y en esta angustia cabalgando en mi mente me preguntan por tu amor Tu amor Tu amor, tu amor Tu amor y mi calor Tu amor y mi calor Ya tengo los ojos sin color Ya tengo los ojos sin color Ya soy un pecado sin perdón Parezco una sombra que se va preguntando siempre ¿Dónde fuiste? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Qué podemos dos? ¿Por qué me arrancaste de tu amor? Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor Tu amor y mi calor Calor de sentirme así Sudor de llorar por ti Estoy derritiendo de calor 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 Gracias, Mirna. Y las cuatro monedas vuelven para una canción que queremos muchísimo, compuesta la primera vez que estuvimos en el llano. Compañera de Cimarrón, la que cantaron antes, cantan ahora las cuatro monedas con su propio arreglo, nuestra queridísima canción, Carretera. Con la distancia, de qué manera, de qué manera. Se me tira, perdóname, se me enterra, y tú todo ha provechado con mi carrera, con mi carrera. Babilán, desde las nubes, bailan hasta la rubiera, y te traen por los cabellos a Isabel María Contreras. Y te traen por los cabellos a Isabel María Contreras. ¡Papapaya! ¡Papapaya! ¡Papapala! 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 ¡Papala! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Como si fuera brujería, tu alegría me llegó completamente ¡Qué milagro fue vida mía! ¡Qué manera tienes de amar! De repente me moría por seguirte la corriente Por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente Vida mía, de repente caminaste los caminos de mi mente Le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor Vida mía, tú no juraste el mundo completamente Tu demencia me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor Como si fuera brujería, tu alegría me llegó completamente ¡Qué milagro fue vida mía! ¡Qué manera tienes de amar! De repente me moría por seguirte la corriente Por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente Vida mía, de repente caminaste los caminos de mi mente Le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor Vida mía, tú no juraste el mundo completamente Tu demencia me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor Amor, amor ¡Qué milagro fue vida mía! ¡Aplausos! 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 que se va y vuelve que se va y vuelve que se va y vuelve la exquisita voz de María Teresa Yacine en Poco a Poco Poco a Poco de la nada como surgen de la noche madrugadas como brota la sonrisa como nacen los temores las angustias y las prisas poco a poco paso a paso he perdido la razón entre tus brazos que increíble vida mía como tiemblo todavía junto a ti junto a ti en el corto de mis ansias se confunden tu presencia y tus distancias como duele la agonía la agonía de tenerte de volver a perdonar y esconder mi soledad cada vez que te das vuelta y te muevas poco a poco lentamente lentamente has logrado enloquecerme nuevamente que manera de quererte es mi suerte y es mi muerte por amor por amor por amor por amor por amor amor y es mi suerte y es mi suerte que te das vuelta y es mi suerte y es mi suerte merece y yo encantado de acompañarla en aquella ocasión y de acompañarla ahora también una canción que una vez compusimos para también un festival de onda nueva se llama así eres tú y pinta la imagen del ser amado así eres tú así eres tú así eres tú fantástico y monumental así eres tú me gustas tú no dejas nada que desear me gustas porque eres muy chévere y tienes la pinta más sensacional me tienes loca de remate y es un disparate mi felicidad mi amor por ti no se termina nadie se imagina lo que siento yo el más perfecto de los seres es lo que tú eres eres el amor eres 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 tú eres un viaje a Roma en 747 y eres estar en Monte Carlo y tener suerte me encanta me encanta como tú eres me matas si lo prefieres y es que tú eres como un domingo extra en la semana y como no tener que levantarse cuando hace frío por la mañana por la mañana tú eres lo máximo que existe en este mundo completo como la libertad de un vagabundo te juro que estás de muerte me lleno con solo verte y es que tú eres la luz que marcó Antonio vio en Cleopatra como si regresara Francinatra así es como eres así eres tú así 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 eres tú así eres tú Fantástico y monumental Así eres tú, me gustas tú No dejas nada que desear Me gustas porque eres muy chévere Y tienes la pinta más sensacional Me tienes loca de remate Y es un disparate mi felicidad Mi amor por ti no se termina Nadie se imagina lo que siento yo El más perfecto de los seres Es lo que tú eres, eres el amor Así eres tú, así eres tú Así, así Así ¡Gracias! ¡Gracias! La canción de Aldumare Sueño de una niña grande Tiene como subtítulo Para que la cante mi hija Elisa Y la cantó cuando era una niña en el colegio Esta noche la canta Mirla Con su letra rebosante de poesía Sueño de una niña grande Cabecita que sueña Lino y almohada Mi criatura risueña Cuentos de hadas Déjame que te duerma Déjame que te duerma Mi carricito Con cuentos de Doña Ana Y María Moñito Hoy hay fiesta en el bosque Como a las nueve Se caza la hormiguita Con ratón verde Se ha jugado la luna Por el postito Lávate los ojitos Y ven conmigo Y ven conmigo Lucerito de polen Niño dichoso Bebe las estrellitas Que hay en el bosque Ya tu besa en la hierba Estrabordada Cucurucho de leche Paz de cebada La, 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 la Cervatillo asustado De la mañana Vóltame dos ramitas De decorada Tienes sillas Y en el bosque Sagan hermosos Corre por la campiña Un día doloroso Conviértete en un hombre Inaborado Y casado conmigo Enaborado La, 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 la Oh Mi querida compadre ¿Desde cuándo somos comadre y compadre? Uy, como unas horas Después que nació Dayana Muy bien Este es mi Mi comadre Mirla Y yo soy padrino de Dayana Entonces ¿Cómo está Dayana? Preciosa Bien Cantemos otra canción Que no es tan de niño Una canción Que nos pide el gato Montoya Con unas señas ininteligibles Una canción Que dedicamos a un muchacho Porque a veces Se componen canciones No solamente para mujeres Y para niños Claro que Las mujeres Y los niños primero Pero También hemos compuesto Canciones para hombres Esta es una canción Para un muchachito travieso Muy catirito De pelo amarillo La canción Se conoce ya Con el nombre de El catire Y aquí está Mirla Para cantarla Quirita quiritaki Catirequita quiritaki No mire Pa' todas las vueltas Que da Que le saca la piedra Cara Carrerita de la pachigüinea Cosa tremenda Catire se cae Se vuelve a parar Y el caso con la tejada La doña, respondale reparo al muchachito, chiquitito catire, vicia, búsquele algo de ese un niñito, mire que se va a la matar. La doña, respondale reparo al muchachito, chiquitito catire, vicia, búsquele algo de ese un niñito, mire que se va a la matar. La doña, respondale reparo al muchachito, chiquitito catire, vicia, búsquele algo de ese un niñito, mire que se va a la matar. Corre, tras la marcha antica, niños, que pinta chelique, pelo de alpeñique y conservaje más. La doña, respondale reparo al muchachito, chiquitito catire, vicia, búsquele algo de ese un niñito, Pancho Mandefua, Pancho Mandefua. La doña, respondale reparo al muchachito, chiquitito catire, vicia, búsquele algo de ese un niñito, mire que se va a la matar. La doña, respondale reparo al muchachito, mire que se va a la matar. La doña, respondale reparo al muchachito, mire que se va a la matar. La doña, respondale reparo al muchachito, mire que se va a la matar. La doña, respondale reparo al muchachito, mire que se va a la matar. Puso Aldemaro Romero, el negro José, en un despliegue de virtuosismo en el que le secunda su inseparable compañero, Fran Hernández en la batería. La doña, respondale reparo al muchachito, mire que se va a la matar. La doña, respondale reparo al muchachito, mire que se va a la matar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.